Bueno chicos, entonces estamos, vamos a hacer hoy la familia del 50. Ya a los que acaban de llegar, vamos a hacer una muñequita así, bien hermosa, como esta que yo dibujé acá, con el número 50 en el pecho. Ya sabemos que el 50 está hecho del 5 y el 0, bueno, el 5 y el 0. Y vamos a dejar este espacio porque en este espacio vamos a escribir la familia del 50 varias veces. Está compuesta por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y como la mamita de la familia del 50, o la mayor de la familia del 50, es el 5, entonces siempre va a ir el 5 primero. Bueno chicos, la familia del 50 siempre va a llevar al 5 en la parte izquierda, siempre, siempre va a estar el 5 en la parte izquierda, y el que va cambiando es el numerito de la parte derecha. Sí señor. Eso ya lo sabemos, cierto tanto que lo hemos repetido. Entonces, el 50 con el 1 da 51, ¿sí ven? El 50 con el 2, 52. Muy bien. El 50, el 50 con el 3, 53. El 50 con el 4, 54. Perfecto. Y el 50 con el 5, ¿cómo sonará? 55. 50, 55. 55. 55. 55. 55. ¡Ay, tú eres el mejor! Muy bien. Y el 50 con el 6. 50 con el 6. 50 con el 6. 56. 56. 56. Perfecto, Samu. ¿Y el 50 con el 7? 57. 57. Muy bien. Qué difícil. ¿Cómo? 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 Muy bien. ¿Y el 50 con el 8? Profe. Profe. 58. 50. Profe. Muy bien. Dime, Nico. 58. ¿No lo quitamos? 59. Muy bien. 58. Muy bien. ¿Y el 50 con el 9? 59. 59. Bueno. Muy bien. Ahora, como ustedes son muy juiciositos, van a escribir en la familia del 50, así como yo lo hice. Una vez, dos veces, tres veces. ¿Listo? Dime, Samu. ¿Qué hizo la profe? Acá. Y acá. 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 Recuerden que hay que escribirlo tres veces. Tres veces escribimos la familia del 50. Separen con guiones de color rojo. Y yo acá no le puedo... Como un papá. Como un papá. Como un papá. Para esto vamos a utilizar el lápiz rojo y el lápiz negro. Entonces separamos con un guioncito que sea de color rojo. Y yo. Ya, ya. Y yo. Acá. Y yo. Gracias.